Hey muy buenas a todos aquí Maygamer comentando y bueno chicos hoy les traigo una semilla para generación de mundos como la hago de vez en cuando ya que hay cosas que se me hacen muy interesantes y bueno chicos la semilla de hoy lo que tiene es que hay una witch hat no se si escriba así la verdad pero bueno hay una witch hat luego luego esta semilla se le va a ser conocida porque es la de mi survival 1.7 así que para las personas que están en el canal y no vengan solo por la semilla pues les pido que no me vayan a spamear a spamear no a decir ninguna condenada de nada ya que si no no puedo evitar ir ahí y bueno ahora si empecemos con lo siguiente y la siguiente esta semana es menos 8491713259306281492 y vamos a crear new world por cierto siento si se me oye solamente de un lado de los audífonos o de las bucinas pero es que este micrófono esta muy malo y lo grabare con mi celular pero mi celular no tengo el cable USB así que no puedo pasarle el chivo a la compu lol y bueno chicos hay varias cosillas que me he encontrado por ejemplo diamante pero eso ya busquenlo ustedes por su parte y las coordenadas serían más o menos para allá derechito serían aquí las tengo anotadas porque ya las tengo en mi survival 612 548 vamos para allá y bueno ya me lo llegamos por aquí y sería más o menos por aquí como ven yo estaba buscando un pantano para los lilypads y de pronto me encontré con este pantano y lo like me quedé con cara de oh es la primera vez que veo esto en survival es lo mejor del mundo y bueno ya más o menos estaría por aquí creo que está ahí está y bueno chicos 600 que era 612 pues fíjate tú que está un poquito equivocado como ven aquí está nuestra querida witch hat y la witch hat a ver creo que lo tengo en peaceful exactamente la witch hat es donde se generan las brujas esto es para hacer alguna granja de brujas o algo por el estilo ahora las brujas en la 1.7 ya se generan en donde sea pero esto es para tenerla segura y poder hacer una granja porque no puedes hacer una granja de brujas si no tienes un espano de brujas así que bueno como ya saben les pido a todos que no me spameen ninguna coordenada por favor se las traigo porque quiero hacer todo esto limpio y como dejan pocos comentarios en mis videos pues básicamente o lo leo y lo veo y voy a ir quiera o no y bueno chicos esto más o menos sería todo por el día de hoy espero les haya gustado este video yo soy Maygamer aquí me despido y hasta la próxima weeeeeeeeeee